Adiós Villa Guillermina Con humildes melodías quisiera volver un día para cantarte mejor Quisiera volver un día para cantarte mejor Cuando se estriba la historia del norte santafesino Renacerá en los caminos las canciones olvidadas Y en esas tardes talladas cuando va bajando el sol Se entonará esta canción cual humildes pinceladas Cuantos recuerdos queridos de aquel hermoso pasado Amor que no ha disipado ni la ausencia ni el olvido Triste sigo mi camino con el alma dolorida Y las nostalgias sentidas al chaco santafesino Y las nostalgias sentidas al chaco santafesino Adiós le digo a las selvas y a los parajes lejanos Donde viven mis paisanos bajo la paz campesina Mientras la luna ilumina el sendero guaraní Yo te digo desde aquí adiós Villa Guillermina Yo te digo desde aquí adiós Villa Guillermina